Me traen la prueba de embarazo y que sale positivo. Sí tengo que confesar que le puse cuerno. Es de verdad, de verdad triste, es de verdad muy de lo... Yo les decía a mis amigas, es que ¿saben qué? ¡Qué coraje! ¡Me voy a casar! Al papá, el ausente, ¿no? Nunca estuvo, aunque sea una llamada de te puedo ayudar en algo. Hasta hace poco la presentadora mexicana Galilea Montijo sostenía un feliz matrimonio con el político mexicano, empresario y deportista Fernando Reina Iglesias, con quien pasó 12 años casada. Me traen la prueba de embarazo y que sale positivo. Sin embargo, dicho personaje no fue su único amor, ya que antes de él, tuvo varias parejas amorosas con las que en su momento se creyó que podría llegar al altar. Pero por alguna razón que aún se desconoce, daba por terminados sus compromisos, motivo por el cual se le apodó como la novia fugitiva. Y es que ella incluso se casó ya estando embarazada, por lo que algunas personas se preguntan si acaso ese bebé es o no de Fernando Reina. Bueno, primero la emoción del abogano y segundo que iba a ser mamá. A lo largo de sus más de 20 años de trayectoria artística, se le han descubierto varios novios. Con el doctor Jorge Krasovsky, fue una relación que Galilea tuvo con el cirujano plástico, la cual llegó hasta el punto en el que el doctor ya le había dado el anillo de compromiso a la presentadora, quedando tan solo un paso de que se juraran amor eterno en el altar. Sin embargo, después de dos años de relación, en 2011, el amor se terminó y se separaron. Otro de los noviazgos que tuvo, una de las relaciones amorosas más conocidas de Galilea, sin duda alguna, fue la que tuvo con Cuauhtémoc Blanco. Su noviazgo llegó a su fin, debido a que Cuauhtémoc le puso el cuerno con la actriz Rosana Nájera, y aparentemente también con Pati Navidad. Se desconoce cuánto tiempo duró realmente dicha relación, pero se dice que Blanco también le había propuesto matrimonio. Sin embargo, por razones evidentes, cada quien continuó por caminos diferentes. Fernando Reina, su última parada en el amor, fue cuando Galilea conoció al político mexicano, con quien finalmente contrajo matrimonio en 2011. Es decir, que pasaron 12 años casados, tiempo en el cual concibieron a su pequeño hijo Mateo. Mateo, la presentadora de televisión dio a conocer frente a las cámaras del programa Hoy, que se encontraba atravesando por un proceso de divorcio. La noticia la reveló durante la mañana del 10 de marzo, del año en curso, e informó que al igual que sus compañeras Tania Rincón y Andrea Legarreta, se encontraba en proceso de separación. Sin revelar tantos detalles, mencionó que tanto ella como el exdiputado dieron fin a su matrimonio en buenos términos, principalmente por el bienestar de su hijo Mateo. Sobre esto, con sus propias palabras, Galilea comentó, Tenemos una super familia disfuncional, pero muy funcional. Y por supuesto, el amor de nuestros hijos, porque Alexis y Claudio van a ser mis hijos para toda la vida. Paola, su mamá, hoy en día se ha convertido en una de mis mejores amigas. Fer, igual, va a ser mi amigo para toda la vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.